Después de dos años de quedarse a celebrar el grito de independencia debido a la pandemia del COVID-19, este 2022 regresan los espectáculos para que los mexicanos disfruten por la televisión la celebración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí te platicamos quiénes son algunas de las celebridades que van a estar asistiendo a los festejos de este 15 y 16 de septiembre. En el Zócalo capitalino, miles de mexicanos disfrutarán de la música de los Tigres del Norte. Una de las alcaldías que más impresionó a los internautas fue la de Venustiano Carranza, pues van a contar con la presentación de moderato. En la alcaldía de Cuauhtémoc anunciaron que este 15 de septiembre se va a presentar el cantante Gerardo Ortiz, así como Edwin Luna de la Tracalosa de Monterrey. Al norte del país, en Monterrey, la ceremonia más grande de la entidad tendrá como principales exponentes a Grupo Pesado, El Poder del Norte y Grupo Sólido. En Guadalupe, la sonora dinamita, La Firma y Desigual amenizarán previo a la ceremonia en la plaza principal del municipio. En San Pedro Garza García, la celebración tendrá como principal acto a la nieta del fallecido ícono del regional mexicano, Antonio Aguilar, Majo Aguilar. En el estado de Coahuila se desconocen los detalles del evento en la plaza de armas de la capital coahuilense que estará a cargo del gobierno del estado, pero se sabe que en Arteaga contarán con la participación de Sonido Máster. Por su parte, en Ramos Arispe se dio a conocer un concierto y baile al finalizar el tradicional festejo patrio en el que se van a estar presentando los invasores de Nuevo León.